Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y continuamos la aventura de la pequeña Nuna justo donde la dejamos en el episodio, en el vídeo anterior. Si recordáis, si lo habéis visto, hemos acabado con el hombre malvado que estaba destruyendo todas las aldeas y demás y que quería tener nuestra boleadora, la boleadora que tiene Nuna. Hemos conseguido acabar con él, como digo, y continuamos nuestra aventura. ¿Esto es agua? A ver, cuidado, ventisca, ventisca, ventisca. Vale. Salta, salta, subimos. Vale, nos echamos al suelo para evitar que nos arrastre el viento. Antes de saltar, hay que saltar ahí, supongo. Vamos a agarrarnos para que pase la ventisca y ahora sí saltamos. ¡No! Ojo, tío, una pequeña brisa y a tomar por saco todo. No, cuidado, 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 cuidado. ¡Qué poco me fío yo, chaval! ¡Qué poco me fío! Venga, sube y agárrate. Ahora, ahora. Vamos, 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 vamos. Voy a esperar a que pase el bufido este en forma de viento. Y ahora saltamos. ¡Joder, otra vez no, tío! ¡Otra vez no, otra vez no! Encima he dudado, tío, he dudado. En mitad del aire me quería dar la vuelta, tío. Nos dejarán detrás, tío. Es que es... ¡Qué rabia, tío! Muy jodida aquí la ventisca, ¿eh? Venga, venga, para allá, para allá, para allá, para allá. Que no me soples, tío. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, ahora! ¡Ahora! ¡Agárrate! Que sople todo lo que quiera. ¡Venga! ¡Venga, ahora, 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 ahora! ¡Venga! ¡Que lo conseguimos! ¡Vale! Es que después de la ventisca, luego hay una rafa que también nos arrastra. Que dura muy poquito, pero también nos empuja hacia atrás. Esa. ¡Vale! ¡Ostras, Pedrín! ¿Eso? Un gigante de hielo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Vale, que podemos hacer bajar, pero es que creo que ese hielo hay que romperlo, creo. Pero es que hay arriba. Ah, vale, que hay un espíritu aquí. Vale, 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 vale. Esto es otra cosa ya. Esto ya es otra cosa. Vale, perfecto. Ahora sí. Ahora podemos subir hasta allí, luego a la escalera y romper el hielo. Vale, 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 vale. Vale, no. Mierda. Ahora, vale, vale, con ayuda de la ventisca. Vale, a ver, voy a hacer pasar. No. ¿Aquí? Esto no es factible. Esto no es factible, tío. Esto no es factible, tío. Esto no puede ser. No, le doy, pero es que... Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bajamos. A ver, con la dichosa ventisca. Vale, subimos. Ahora con mucho cuidado estos pinchos del demonio. Vale. Subimos. Vale. El espíritu está bajo del todo. ¡No! ¡Ostras! Ha sido el aire, tío. Otra vez la ventisca. Me la está jugando todo el rato, tío. Todo el rato me la está jugando. Vale, venga. Bajamos, bajamos. Es que... De verdad, tío. Es desesperante a veces el tema de la ventisca, ¿eh? A ver, amiguete. Este, llévatelo para abajo. Subimos al espíritu. Vale. Buena. Vale, a ver ahora. Vale, tenemos que saltar hasta allí. ¿Y esta otra escalera? ¿Y esta escalera de aquí? ¡Ostras! No te caigas, Nuna. Por Dios. Ah, vale, 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 vale. Igual cuando sopla el viento hacia allí, vamos a intentar. Vale, este nos lleva hacia el espíritu. Y ahora hay otra ventisca que sopla hacia la derecha. Esa. Mierda, pero no me agarré. Vale, es que quiero ir por ahí arriba. Quiero ir por la escalera de la derecha porque es la menos obvia. Y a lo mejor nos lleva algún búho. ¡Qué poco ha faltado, tío! ¡No! ¡No te caigas, por favor! Venga, sube, 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 sube. ¡Ey! Tío, es que creo que habrá que hacerlo así, ¿no? A no ser que haya por aquí algún espíritu o algo. Vamos a acercarnos con el zorro. No. Sí, aquí hay un espíritu. ¿Y por qué? ¡Ostras, tío! Pero entonces ahí arriba no hay nada. Solo puedo saltar. Vale, vamos a saltar ahí. ¡No! ¡No me hagas eso! Joder, vaya... ¡Fa, que me cago en la mar! Vamos a... Vamos a llevarlo hacia abajo. Vale, agárrate, eso es. Vale. Pero desde aquí no puedo llegar yo arriba, ¿eh? Desde aquí yo no llego arriba ni de palo. A ver. Agárrate a esa escalera, Luna. Por Dios. No, otra vez, no. Joder, otra vez abajo. Vamos a ver. Concentración. Vamos a ver. A no ser que haya que saltar desde allí con la ventisca. Vamos a hacer eso, sí. Vamos a hacer eso. Vamos a subirnos en el espíritu que está a la izquierda. No. No me hagas el... El friki. Por Dios. A ver. Escalera. Vale. Espíritu. Apárecete. Vale, vamos a esperar a que sople el viento. A la izquierda para saltar. Porque si no, no llegamos, creo. Vale, ahí. Vale. Subimos del todo. Con ayuda del zorro subimos el espíritu hasta ahí. No va más. Y ahora cuando sople hacia la derecha vamos a saltar. Y a ver si así, si conseguimos... Esto es. Esto es. Esto quería yo. Sí, señor. Vale. Vale. Ahora el tema es hacerlo bien. Supongo que hay que agarrarse ahí, claro. A ese espíritu. Vale. ¿Y ahora? Vale. Nos desplazamos con él. Genial. Vale. Ha costado un par de intentos esto, eh. No me jodas, tío. Pero ¿por qué se suelta ahora? Ah. Pero ¿por qué puñetas se suelta, tío? ¿Por qué? ¿Por qué se suelta la jodida niña, tío? Por aquí, por aquí, por aquí, espíritu. No te sueltes. Pero ¿por qué se suelta, tío? Mira, prefiero que me... Matarme y dejar que me dejen ahí arriba. Esto es desesperante, de verdad. Y no te sueltes, niña del demonio. Que nadie te lo ha mandado. Espíritu. Joder. Es que desaparece el espíritu, tío. ¿Pero por qué desaparece? Tío, si el zorro lo tengo, lo más cerca que puedo, tío. Todo el tiempo. Venga, tira, tira. No, para el otro lado. Vamos a ir así, poquito a poco. Sin perder el... ...contacto con el espíritu. Porque es que el tema es cuando el zorro se aleja demasiado del espíritu. Que entonces el espíritu desaparece. Vale. Una cosa más. Por fin. Vale. ¿Esto que hay aquí es un bloque? Sí. Vale. ¿Tendremos que subir a este manguerrián? Vale. Y cuando suple... A ver, a ver, a ver. ¿Este lo bajamos? ¿Hasta dónde lo bajamos? No. Este no baja más. Este lo tenemos que subir. Vale. Vamos a ver. A ver si con una hora. Cuando el viento sople hacia la derecha, saltamos y nos agarramos a ese espíritu. Vale. Perfecto. 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 Ahora cuando sople a la izquierda, saltamos de nuevo. Vale. Subimos. Creo que salto bien. ¡No! Joder, con el viento. Joder, con el viento. Joder, con el viento. Odio el viento. Venga, otra vez. Arriba. Es que siempre es esa jodida ventisca leve que sale... Después de la grande hay un pequeño... Un pequeño remolino que nos arrastra, tío. Y ese es el que me jode siempre. ¡Hala, chaval! ¡Hala! 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 Vaya troleo, colega. Vaya troleo. A ver, venga. Sube. No, zorro. O sea, es que... ¿Qué hace el zorro? ¿No ves Mangurrián que si no, no aparece el espíritu? Y me pego un hosconcio, tío. ¡Otra vez! Pero es que si cambio a Nuna y el zorro se va, tío... Esto es una troleada. Esto es una troleada monumental. Eso es lo que pasa. A ver, vamos a tener los dos en pantalla. Los dos espíritus. Al principio lo hemos hecho así y se quedaban los dos. Venga. Vale. Vale. ¿Subes, hijo mío? Ahora llego por mis narices, tío. ¡No te...! Como me vuelva a caer... Como me vuelva a caer... Aquí no sopla el viento. ¿Seguro? ¿Me puedo fiar? Es que no me fío un pelo, de verdad. Es que no me fío un pelo. Vale. El gigante está aquí. Vale, tenemos que... ¡Ostras, Pedrín! Vale, vale, vale. ¡No! Ahí no había que hacerlo. Hay que esperar a que tenga el... La escalera que esté debajo. Ahora era buen momento. Ahora. Hay que sincronizar. Cuando sopla el viento... Y cuando él tiene el pico ese con la escalera de debajo. Ahora también era buen momento. ¡Mierda! Vale. Vale. Ahora tenemos que... Ir a la izquierda. Pero hay que tener... Cuidadín, cuidadín. Porque es que el viento sopla hacia el otro lado. Claro, el tema es... ¿Cuál es el mejor...? Ahora. Este es el momento para saltar. Eso es. Iba a decir. ¿Cuál es el mejor momento para saltar? ¿Perdón? ¿Perdón? Pero ¿qué ha pasado? Ah, vale, vale, vale. Que espachurra... Vale. Ahora, ¿no? ¡Uy! Los picos de hielo, chaval. Y ahora aquí... También hay que tener cuidado. Porque tiene ahí unos pinchos... Mortales. Que nos pueden dejar el lomo... Hecho un colador. ¿Hay que saltar arriba? No. Mierda, tío. Vale, hay un espíritu. Hay un espíritu a la izquierda. Vale, hay un espíritu a la izquierda. Vale. Bien. Vente pa' aquí, amiguito. Vente pa' aquí. Vente pa' aquí. Porque Nuna está en serio peligro. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale, baja. Hostia, tío. Va a llegar ahí arriba, telita, eh. De todas formas. No llego, tío. No llego, no llego, no llego. No llego. No llego. Habrá que aprovechar el impulso cuando... Cuando pega el golpe fuerte. Que ella se desplaza hacia abajo. Otra cosa no se me ocurre. Esto va a tener... Solera, eh. Ya verás tú. A ver. Ahí habrá que saltar. En ese momento. Perfecto. Vale, ahora hay que tener un cuidado con estos pinchos. Vale. ¿Y qué debí hacer? La chica se percató de qué debí hacer. Oh, oh. Con su azuela. Y su marco. Una luna hay choc. Ahora no hay que ponerle... Vale. Vale, vale, vale. Claro, claro. Porque con eso es por lo que provoca las ventiscas. Vamos arriba en una, campeona. ¿Dónde estoy? Agárrate, agárrate, agárrate. Vale. A ver ahora. Vale, ¿y ahora? ¡Wow! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras, Pedrín! Tiene que ser en cuanto bajemos por ahí. Después de subir los dos tramitos de escalera. Tenemos que saltar. O sea, aquí hay que saltar ahora. Vale. No hay tiempo para esperar. Porque en el momento en que se da la vuelta para levantar el brazo. Otra vez. La liamos, tío. La liamos. Vale. Bájame a este. Perfecto. ¡Wow! Creo que aquí no nos hace nada. Vale. Creo que hay que saltar un... Hay que saltar a la izquierda. Tiene ahí un... Vale. Con ayuda de la ventisca. Hay que sincronizar. Cuando él tenga... Esa parte la tenga abajo. La tiene abajo. La tiene abajo. Perfecto. 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 Bien. Hay que saltar a la derecha, supongo. ¡Ostras! Tío. Esto es un... Esto es un no parar de muerte, eh, tío. Esto es una masacre. Tampoco es... ¿No hay que ir a la derecha? Venga ya, tío. Estoy metiendo la pata de forma... Monumental. Vale. Hay que romperlo. Joder. Hay que romperlo. ¡No! Agárrate. Vale. Ha salido bien, ¿no? Supongo que... Vale. Ha salido bien. Ha salido bien. Así es. Vale. Continuamos. Se apropió de la azuela y empezó a alejarse. Mientras el hombre grande retiraba la nieve a paladas, provocando una ventisca tras otra. Sin embargo, el hombre grande lo vio coger la azuela y escapar. Bien. Pues hemos derrotado... Bueno, hemos derrotado al gigante. No. Derrotarle no lo hemos derrotado. Le hemos quitado la azuela, esa especie de pico con el que picaba y luego levantaba a paladas la nieve, que era lo que provocaba las ventiscas. Entonces, espero que a partir de ahora no tengamos que sufrir de nuevo esas ventiscas que dificultaban tanto el camino de Nuna. Lo que vamos a hacer es, vamos a dejarlo aquí, llegados a este punto, y nos vemos en el siguiente vídeo, a ver qué ocurre con Nuna y el zorro que la acompaña. Gracias por estar al otro lado.